Sean todos muy, muy bienvenidos al estudio de Cristina Cho, Art Space. Tenemos una hermosa exposición de gráfica contemporánea. La mayoría son artistas latinoamericanos, especialmente de Argentina. Me encantaría que puedan recorrer toda la muestra y que la disfruten. Realmente esta exposición de gráfica contemporánea es única en los Estados Unidos. Somos el grupo más antiguo que estamos trabajando en gráfica en el sur de la Florida. Les cuento que todas estas obras son de diferentes técnicas. Tenemos técnicas, por ejemplo, de grabado, agua tinta, agua fuerte, litografía, monocopia, dibujo. Hay dibujos intervenidos, collage, mixed medias. Todos estos artistas han hecho grabados de diferentes técnicas y son piezas únicas. Son artistas de una gran trayectoria. Bueno, esta es una de mis obras, son tres de mis obras, que son mixed medias, dibujo con intervención de tela. Tenemos, en el caso de otros artistas argentinos, María Varas, que tiene intervención de color. Tenemos artistas de Cuba, como es el caso de Aimi Pérez, una de mis artistas favoritas, que hizo monocopia. O Star Trout, que es una artista americana maravillosa, que trabaja su propio panterial hecho a mano. Aquí tenemos también mixed medias y gofrado. Aquí tenemos una intervención sobre el grabado. Trabajó con diferentes partes de diferentes papeles y se intervino la obra. Ahora, después, bueno, tenemos algunos invitados. Vamos a tratar de mostrar toda la muestra antes que lleguen el resto. Les cuento que tenemos artistas también de Estados Unidos, de Venezuela, de Argentina, una artista uruguaya. Cristina Cho, que la vamos a presentar en un momento, que es una artista de Taiwán, que habla perfecto español, creció en Argentina, creció parte de su vida, vivió en Colombia. Cristina, vamos a ver si la podemos llamar. I'm sorry. I'm sorry, I would like to introduce you. Sorry, me gustaría introducirte. Para con todo el público, ella es Cristina Cho, artista plástica, original de Taiwán, neoyorquina también, colombiana y un pedazo también argentina, porque en su infancia creció en la República Argentina. Vamos a mostrar la obra de Cristina. Este es el estudio de Cristina Cho, Art Studio Space. Esta es la obra de Cristina, que me gustaría que Cristina introduzca un poquito y comente sobre el trabajo que ella hace, sobre la energía. Bueno, esta pertenece a una serie, que son los elementos de la naturaleza. Y esta serie es sobre el agua. Y entonces, todo el agua, realmente es una técnica al óleo, y es una impresión al óleo, y también mixta. Pero todo es sobre el agua. Lo que necesitamos hoy día, ¿no?, en el mundo, es todo ser el mundo más fácil. O sea, de eso se trata. Muchísimas gracias. La mayoría de los artistas son mujeres, somos mujeres, pero tenemos algunos artistas hombres, como es el caso, por ejemplo, de Luis María Belgrano, que es un artista que también trabaja sobre el agua. Su obra, hola, su obra tiene que ver con el río, él creció al lado del río de la Plata, y una de las cosas que más me ha gustado escuchar, o mejor dicho, leer, es acerca de su obra y su historia personal con el río. Tenemos la obra de Gache Roldán. Bueno, la verdad es que nos encantaría que vengan todos. Les voy a dejar mi contacto, anarossiart.gmail.com, para que puedan venir a visitar este estudio. Y, por favor, esta invitación es para todos, pero es por apoyo. Así que los esperamos.